Entre una mezcla de sabores y aromas se llevó a cabo con gran éxito el desarrollo de la edición número 52 del tradicional concurso de la barbacoa en el marco de los festejos de la Feria de Actopan a fin de conmemorar el 477 aniversario de su fundación. Turistas y visitantes de los diferentes municipios de la región se dieron cita con gran entusiasmo para degustar esta exquisita carne que te atrapa con su sabor y textura, la cual es acompañada de salsas tradicionales en molcajete y un plato de consomé recién salido del horno. El tradicional concurso de la barbacoa en Actopan es uno de los principales atractivos que caracteriza a la demarcación, por ello año con año los expertos del arte culinario se reúnen a fin de evaluar a la mejor de las barbacoas elaboradas por manos actopenses que generación tras generación van heredando la elaboración de este platillo a los integrantes más jóvenes de sus familias. Este lunes 10 de julio, en representación de la presidenta municipal Tatiana Ángeles Moreno, el secretario general municipal Juan Manuel Pacheco Cruz, la directora de turismo municipal Zulma Tejada y la representante del mercado 8 de julio, Rosy Camargo, hicieron entrega de los premios en efectivo a los tres primeros lugares del concurso de la barbacoa número 52, mismo que se llevó a cabo el pasado sábado 8 de julio de 2023. Dándose cita en la sala de Cabildo, ubicada en el Palacio Municipal, se reunieron autoridades municipales con los ganadores del concurso, ya que es un referente nacional, haciendo entrega a la ganadora del primer lugar, Reina Mejía, la cantidad de 50 mil pesos. El segundo lugar, a Salvador García, la cantidad de 15 mil pesos. Y el tercer lugar, a Francisco García, la cantidad de 10 mil pesos. El primer concurso de la barbacoa se llevó a cabo en el año de 1971, mientras era presidente municipal Rafael Herrera Cabañas, y detonando el concurso por un conocido programa de televisión llamado México Magia y Encuentro. Y hasta este año, 2023, no se ha dejado de realizar. Este año se contó con la participación de 18 barbacoeros, teniendo como jurado calificador al reconocido chef Aquiles Chávez, Ana Luisa Ricardes Vargas, oaxaqueña reconocida por su participación en diferentes concursos de comida, Alfredo Yaciel López Hernández, reconocido chef hidalguense con amplia experiencia culinaria, Carlos Laca Castelán, quien es consultor certificado por la Secretaría de Turismo Federal y cuenta con 25 años de experiencia en el ámbito turístico y gastronómico. Silvia Vargas García, quien es líder activa del reconocido restaurante Café Madero. Yalibi López Cruz, quien es coordinadora gastronómica y docente del Centro Universitario de Estudios Superiores en Gastronomía y Turismo. Y Porfiria Rodríguez Cadena, quien ha puesto en alto la gastronomía tradicional del Valle del Mezquital. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.